Yo no puedo vivir sin tu pelo, sin tu amor, me desespero Y ahora escucho una voz desde el cielo, que dice que tu eres mi amor Y yo te quiero Y lloro, si tu no estas aquí lloro, sabes que yo te adoro Ya no tengo fuerza y se me va la vida Siento que sin ti no hay sentimiento, sabes que no te miento El mundo se acaba y ya no hay salida Y lloro, si tu no estas aquí lloro, sabes que yo te adoro Ya no tengo fuerza y se me va la vida Siento que sin ti no hay sentimiento, sabes que no te miento El mundo se acaba y ya no hay salida Dejaría de brillar la luna, es que mujer tan linda como tu ninguna Se muere mi corazón y no podría escribirte otra canción Nadie te quiere como yo te quiero, sabes que por ti mi vida yo entrego De mi eres la razón, tenerte cerca me produce sensación Lo mayor que tengo por ti es que me sostengo Cada día subo una nota y afinado me mantengo Para cantarte las canciones que te hago Le agradezco a Dios y no se como le pago Quedaría sin salida si tu te vas de mi vida Es que el dolor seria tan grande que no hay nadie quien lo mida Disculpa los errores Y también disculpa si te digo que Lloro, si tu no estas aquí lloro Sabes que yo te adoro Ya no tengo fuerza y se me va la vida Sabes que no te miento El mundo se acaba y ya no hay salida Y lloro, si tu no estas aquí lloro Sabes que yo te adoro Ya no tengo fuerza y se me va la vida Siento que sin ti no hay sentimiento Sabes que no te miento El mundo se acaba y ya no hay salida ¿Quién se inventó que un hombre no llora por amor? ¿A quién se le ocurrió que un hombre no le duele el corazón? ¿Quién se inventó que un hombre no llora por amor? ¿Y quién dice que un hombre no llora? ¿Cómo? Que en esta canción quede plasmado Que las mujeres tienen el control de nuestros corazones Una canción directamente desde la Villa Producciones Joel Mosquera Joel Mosquera De Colombia Para el mundo entero Maro De Big May RJ DJ Juan Hernández Estamos haciendo buena música Las Villas Producciones